qué tal estas buenas tardes buenas tardes y excelente y usted de maravilla qué calor impresionante si desde hace bastantes días mayo hoy viene con todo viene con todo como toda la gente que llegan con un año con año y en quintana roo es el estados unidos de méxico todos siguen llegando a buscar trabajo oportunidades laborales a mejorar su calidad de vida y yo no hubiera imaginado yo no tiene de no haber pasado la pandemia porque la pandemia mucha gente se fue de cancún pero últimamente han estado arribando bastantes y un claro ejemplo de ello es la lista nominal que este año es superior en más del 20% que la del 2016 así es el 2016 también se llevó a cabo las elecciones para la gubernatura en ese entonces votó alrededor de un millón ochenta y ochenta y tres mil personas era la lista nominal es bueno esa es la lista nominados en la persona las personas que podían votar en ese momento nada más votó la mitad del 54% así es aproximadamente bueno el 54% de las personas fue que votó en ese año que equivaldría como aquí en ochenta y tres mil y este año la cifra es mucho mayor mucho más mucho mayor hay más de un millón trescientos treinta y cinco mil personas en la lista nominal así es eso significa que más gente arribó a quintana roo durante estos seis años durante estos seis años pero imagínate la gente que se fue de aquí con la pandemia porque mucha gente se fue con la pandemia efectivamente bueno a lo mejor y este lo que pasó fue que o sea si llegó gente pero digamos que frenó ese crecimiento acelerado que venía teniendo el estado pues sí como usted dice la gente lo que buscaba era a cancún y actualmente pues es uno de los centros turísticos más importantes en el país no no sin duda alguna y sobre todo hay lugares o municipios en donde ha crecido de manera superior a los demás a los otros superior además que eso ha impedido al gobierno ofrecerle calidad en los servicios públicos play el carmen sí play el carmen tulum puerto morelos han sido los tres que más han aumentado han crecido así y digo cancún también no pero cancún pues ya tenía más tiempo de haber crecido y digamos que ya no lo podemos tomar tan en cuenta sin embargo también ha llegado a gente a cancún claro fíjate que en las comparando un poco las estadísticas del 2016 donde se eligió gobernador que por primera vez en la historia de quintana roo ganó la oposición la fama en la alianza entre pan y prd que se llamaba que entonces une se llamó la ley en el entonces y es que por primera vez pierde el pri la gubernatura del estado con el 54% de la participación de los ciudadanos y uno de los municipios que más participó en este momento fue otom fue cancún perdón fue benito juárez benito juárez tiene tiene la lista en la lista nominal más de medio millón de personas que significa que tiene más del 50 por ciento de los votantes aquí en benito juárez así es votó aproximadamente 520 mil personas en ese entonces en ese entonces y luego le siguió otom pompeyo blanco fíjate un adotón pompeyo blanco pese a que es el municipio del sur la capital del estado no dice que tiene la fortaleza aquellos políticos con tener cancún ya en la mano hay que ganar el sur justamente eso están haciendo litros candidatos a gobernantes fíjense más en el sur promoviendo se creen en el norte porque el norte son más conocidas y es tanto como mara les ama como el abra como el abra el lugar pese a que es arraigado allá lo conoce mucha gente en estos lugares les ligentes que es cancún en seno y ni bardo que es de la zona centro de quintana rojo si algo sorprendente de las elecciones pasadas es que uno de los estados pues más pequeños de los municipios más pequeños josé moría morelos participó y que el 81 por ciento de las personas que podían votar en ese entonces o sea es la comparación de los otros que el porcentaje bajo o sea es decir que la mayoría de la gente si votó en ese municipio que fue favorable el 80 y tanto por ciento casi casi toda la gente para casi toda la gente exactamente en la famosa el granero del estado así se le conoce a ese a ese municipio y en la zona maya es donde está actualmente uno de sus representantes del movimiento auténtico sociales y bardo mena que está participando a la palabra ahora sabe cómo le va este personaje pero si lo que es un hecho que más de un millón 300 mil personas cuentan con su credencial de elector para que participen el 5 de junio ojalá y la votación fuera mayor que la del 2016 pues esperemos en este en este caso en este año se van a instalar 202 mil 297 casillas para que la gente pueda votar entonces este ojalá y si se aproveche ojalá ojalá que si participe la gente porque es importante es importante saltamos saliendo de una pandemia donde la parte económica fue brutal si la inseguridad ha crecido a por botones entonces yo creo que sí es importante que la gente participa se haga sentir en las urnas el próximo 5 de junio así es amigos de cancún y en el contrapunto noticias jonathan jasue estrada jiménez y sergio masté síguenos a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas nosotros le mantenemos informado sobre todo lo que acontece en elecciones 2022 en quien narró se renueva el poder ejecutivo y el poder legislativo nosotros hasta la próxima no